Con música y baile, la Casa Municipal para el Adulto Mayor celebró los 106 años de Ricardita Méndez, la residente más longeva de dicho hogar. Aunque Epifania Ricarda Méndez González ya no recuerda exactamente cuántos años cumple hoy, manifestó sentirse feliz por ser celebrada, ya que hace más de 10 años, tiempo que tiene de vivir en la Casa Hogar, este festejo no era parte de su vida. Que Dios no me dio hijos, pero sí me casé, no tuve familia. ¿Cómo se siente el día de hoy haber cumplido años? Muy feliz y muy tranquila, y feliz agradecida con ustedes por todo lo que hacen por mí. Y muy feliz, pues por una parte, pues sí, feliz porque cumplo todos estos años, pero al mismo tiempo pues ya quisiera yo que el Señor se acordara ya de mí. Pues ya, ya como quiera que sea, sufre uno. Pues no sufro otra cosa, pero sufro mi tristeza, que ya casi no tengo poca familia. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!